y poder bendecirles amados hermanos Dios las bendiga alabado sea el nombre del Señor y puede reportarse a las líneas de la radio 962-624-6189 bendiga a nuestros hermanos ya de artículo Dios les bendiga, bendiciones por allá estaremos con nuestros hermanos de artículo 27 también llevando el consejo de la palabra con nuestros hermanos allá en el artículo 27 allá por las margaritas allá estaremos llevando hasta allá se encontrará el ministerio Cristo rompe las cadenas en la disertación de la bendita palabra del Señor Dios las bendiga, bendiciones el día viernes también estaremos ahí con nuestros hermanos ahí por Madero también que gloria sea el nombre del Señor en la gloriosa noche de vigilia estaremos con nuestros hermanos también y es una bendición tremenda a todos los que nos sintonizan los que nos siguen sintonizando los que siguen agendando al 20 de agosto también estaremos con nuestros hermanos allá por San José o Jotenam también ahí estaremos llevando el consejo el consejo de la palabra y bendiciones a nuestros hermanos en diferentes lugares seguimos, seguimos con la programación Cristo rompe las cadenas Dios te bendiga te saluda el evangelista Walter Soto de la vía de Colomba, Costa Cuca, Guatemala Dios te bendiga bendiciones amado hermano amada hermana Dios bendiga también la vida de nuestra hermana vamos a ir por acá reportándose la vida de nuestra hermana Magdal y también reportándose de Cantón Santa María dice pues por ahí pues nos dice evangelista quiero que por favor pero por favor intercedas por mi vida claro que sí estaremos intercediendo por su vida amada hermana allá donde se encuentra usted puede reportarse a nuestros a nuestros números telefónicos también al 962 624 6189 ahí puede usted hacerlo amado hermano amada hermana para nuestros hermanos en Guatemala parte de Guatemala también puede hacerlo al 38 el número tivo 3823 9168 ahí puedes comunicarte 3823 9168 ahí puedes comunicarte a todos los que nos nos amplifican aquí por Tacaná San Marcos por Huevo de Tenango por la Mesilla bendiciones a los que tienen la línea la línea Tivo también allá por Toquian de Nikivil para abajo también ahí pues por Carrizal Dios les bendiga también saludos ahí a nuestros hermanos de Carrizal hace día se reportaban nuestros hermanos pues por ahí nos decían evangelistas siempre pero siempre escuchamos su mensaje claro que sí gracias amados hermanos ahí a la pastora bendiciones ahí a su familia Dios les bendiga bueno para ellos tenemos el 3823 9168 ya que también dentro de breve estaremos enlazándonos hasta allá en la radio Sanidad y Liberación hasta allá también estamos dentro de unos minutos ya que pues el programa ya inicia a las 10 con 30 minutos dentro de breve estaremos enlazados con nuestros hermanos allá en la radio Sanidad y Liberación allá por la nueva Esperanza San Martín Zacatepeque allá por Chile Verde por allá estaremos con nuestros hermanos enlazados ya dentro de breves amados hermanos y mientras usted se reporta amado hermano vamos a escuchar esta lindísima alabanza bueno también vamos a pasar un saludo para nuestro hermano Maynor allá en San Juan Calera también allá nos amplifican desde la mañana dice evangelista no pude dormir porque ya estoy pendiente del programa claro que sí bendiciones allá a nuestro hermano Maynor bendiciones saludos ahí dice al tío Chencho dice pues por ahí saludos especiales allá a nuestro hermano Maynor ahí pues ya en la bocina en el copete de la casa dice pues por ahí bueno para que los vecinos lo escuchen dice bendiciones ahí a nuestro hermano Maynor bueno nos pide una alabanza para bendecir nuestra vida vamos a llegar hasta San Juan Calera y a toda y tita la audiencia con esta alabanza de nuestro hermano César Cetino bendiciones en esta maravillosa hora creo que me ha tocado si no estoy mal bendiciones entonces vamos a bendecir a toda y tita la audiencia usted que nos amplifica en los Estados Unidos también hay bendiciones ya no sé si tenemos ya también la transmisión también hermano transmitiendo en vivo también ahí donde usted nos puede localizar a través del Facebook también bendiciones a los que ya están conectados pues por ahí pues un saludazo especial a nuestros hermanos en la Unión Americana o en diferentes países de Latinoamérica Dios les bendiga bendiciones y adelante y viene a participar nuestro hermano César Cetino desde Xuchitepec creo que es en la programación Cristo rompe las cadenas y esta alabanza dice de la siguiente manera 10 de la mañana y 29 minutos si Jesucristo no hubiera rescatado mi vida donde estaría hoy y sería de mi vida donde va a dar hoy sin Él sin Él y sin esperanza en pecado yo vivía en ti Me tocó y salvo yo soy, me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Es inexplicable, yo no sé de dónde te rescató a ti mi hermana. Yo no sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana. Pero todos estamos hoy, ¿dónde estamos? No sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana. No sé de dónde te rescató la mano de Dios. No sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana. No sé de dónde te rescató la mano de Dios. Todos nuestros hermanos que están en sintonía de la 93.3 FM, Estéreo La Voz de Jehová. Y bendiciones también a nuestros hermanos ya, los que nos están amplificando a través de la radio Sanidad y Liberación. Saludos especiales, amados hermanos, te saluda el evangelista Walter Soto. Es de acá de Ranchería, el Jocote, municipio de Motocintla, Chiapas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás mi amado hermano ahí por la vía de Colomba, Costa Cuca? Ahí por Coatepeque, por Champerico, por Tecún Man, San Márecos, por la Reforma. ¿Cómo estás la gente linda? Sintonizándonos allá, sintonizándonos allá en ese bellísimo lugar. Dios les bendiga grandemente. Por ahí ya ha iniciado el programa Cristo Rompe las Cadenas. Bueno, las llamadas, los teléfonos siguen sonando. Los teléfonos, pues por ahí la gente activando su fe, activando la línea de comunicación. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos especiales ahí también a nuestro hermano Alex, ahí en controle de Sanidad y Liberación. Y a toda la directiva de la radio, Dios les bendiga. Les saluda el evangelista Walter Soto. Bendiciones allá donde nos están sintonizando. Usted puede comunicarse a las líneas de la radio, amado hermano. Y si no, puede hacerlo ahí a las líneas de cabina de Sanidad y Liberación. Puede hacerlo directamente con nosotros. También contamos con una línea Tigo. Hasta acá por Motocintra Chiapas. Usted puede reportarse. Le voy a dar los números de teléfono. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede reportarse ahí, amado hermano, al 38. Escúcheme bien. 38-23-91-68. Ahí puede usted comunicarse al 38-23-91-68. Directamente, amado hermano. Y Dios bendiga a los que, pues por ahí también nos están visualizando a través del Facebook también. Alabado sea el nombre del Señor a través de Estéreo, la voz de Jehová también. Dios les bendiga y es una tremenda bendición poder saludarles y bendecirles desde acá, desde cabinas centrales de Estéreo, la voz de Jehová. 93.3 FM en el cuadrante de tu radio receptor. Saludos especiales. Bueno, vamos a pasar los reportes por aquí también. Saludando, pues nos dice bendiciones, siervo Walter. Dios le bendiga, oración por nuestra vida. Bendiciones a nuestro hermano David también. Bendiciones donde quiera que nos sintonicen en esta maravillosa y bendecida hora. Bueno, gracias a nuestros hermanos, ya siervo enlazado, dice aquí en Radio Liberación Estéreo. Bendiciones, hermano Alex, ahí bendiciones. Dios les bendiga, bendiciones en esta maravillosa y bendecida hora. Bueno, desde los Estados Unidos también nos dicen, bueno, pues por acá escuchándolo, hermano evangelista. Desde Georgia también allá nos amplifica a nuestro hermano Dionisio López Godínez. Bendiciones allá en los Estados Unidos. Allá nos amplifican nuestros hermanos ya. Dentro de breve viene el consejo de la palabra. Viene el consejo de la palabra del Señor. Mande su reporte. También tenemos otro reporte, pues por acá nos dice, Dios le bendiga, evangelista. Ya estamos escuchando su bonito programa, por favor, oración por mis tres niños. Claro que sí, lo hace nuestra hermana Johanna Pérez. Bendiciones amplificándonos en esta maravillosa y gloriosa hora. Bueno, saludos especiales también. La vida de los siervos del Señor. El día domingo estuvimos llevando el consejo de la palabra allá con nuestros hermanos allá por Esperanza. Bendiciones allá a la sierva, nuestra hermana Ofelia, también al siervo de Dios, nuestro hermano Mauro también. Gracias también, pues por ahí, por esa hospitalidad. Ahí estuvimos llevando el consejo, el consejo de la bendita palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta maravillosa hora. Bueno, repórtese al 962, 962, 624, 6189. Ahí puedes sintonizarnos, amados hermanos, ahí puedes llamarnos al 962, 962, 624, 6189. Si quieres hacerlo a la línea TIGO, personal, a la línea TIGO, el 5993, 1856. Repito una vez más, la línea TIGO es el 5993, 1856. Esos son los ocho dígitos de la línea TIGO en Guatemala. Dios les bendiga, saludos especiales, donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que nos sintonicen. Ahí por la zona del Chubá, también sin duda, es sintonizando la frecuencia radial de estereo, sanidad y liberación. Hasta allá nos amplifican nuestros hermanos, enlazados en la programación, Cristo rompe las cadenas. Y por ahí, si usted está un poquito desubicado, pues también está en sintonía del programa, Cristo rompe las cadenas. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos. En el nombre de Jesucristo. Si usted nos escucha acá, en diferente, por el Distrito Federal, acá en México, o acá en el estado de Chiapas, en Oaxaca, donde quiera, en cualquier estado de acá de México, también tenemos la línea, el 962-624-6189. Bendiciones, 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 bendiciones en esta maravillosa y bendecida hora de la mañana. Bueno, entonces vamos a escuchar esta alabanza de nuestra hermana Jacinta Macario para bendecirles, y luego viene el consejo de la palabra. Si usted quiere llamarnos, llámenos, hágalo a la línea personal al 5993-1856. Aleluya. 10 de la mañana y 42 minutos. La estación que transforma tu vida. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas. La vida de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se hice de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes, montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida. Quiero exaltar las maravillas de tu amor. Amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se hice de adorar. Cante al Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes, montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Mane. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes, montes caerán y poder, majestad sea el gabinete. Y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Y diré, incomparables promesas me das, Señor. Señor, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que por ahí se siguen reportando. Dios les bendiga, bendiciones. Es una tremenda bendición poder saludarles y poder bendecirles, bendecirles donde quiera que nos estén sintonizando. Bueno, lo hace también nuestra hermana reina, bendiciones de Tiscón, dice, por ahí nos amplifican en esta maravillosa y bendecida hora. Bueno, uno dice, pues por aquí, hermano evangelista, por favor, quiero que puede bendecir mi vida con la alabanza de nuestro hermano Tomaso Campo, hondureño. Desde Honduras viene a participar nuestro hermano Tomaso Campo con ese tema que dice Valle de Lágrimas. Alabados, alabados sea el nombre del Señor. Entonces viene a participar, llámenos al 59 93 18 56. Desde este lugar, amado hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. El 59 93 18 56 es la línea activo en Guatemala. Para nuestros hermanos acá en México es el 962 962 119 50 05. Es la línea personal. Dios les bendiga. Es una grande bendición poder saludarle y saludarle. Saludazo especial hasta allá donde se encuentra esa gente linda. Sintonizando, sintonizando la radio estéreo, la voz de Jehová. Como también Dios bendiga a nuestros hermanos enlazados en la radio Sanidad y Liberación. Cómo estás la gente linda, los fieles oyentes de Sanidad y Liberación. Dios les bendiga. Te saluda el evangelista Walter Soto. Dios te bendiga. Es una tremenda, tremenda bendición poder saludarte desde este lugar. Entonces vamos a escuchar esta lindísima alabanza. Y luego viene el consejo, el consejo de la palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos reportándose. Reportándose. Dios les bendiga. Saludos especiales. Pues nos dicen, pues por acá también evangelistas. Estamos ya en sintonía. Saludos a mi madrecita Olga López. Dice bendiciones también. Dios les bendiga allá en Cruz de Barrancas. Allá por, bueno, sin duda está acá en San Marcos. No, pues por allá nos amplifican. Pero también nos dice, pues por acá, que oremos por su vida. Nuestra hermana Magdal y también bendiciones. Pues también nos dice evangelista. Acá estoy sintonizando la radio. Lo escuchamos y estamos por acá sintiendo la presencia del Señor. Claro que sí, hay poder en la sangre del Cordero, amado hermano. Bueno, bendiciones también, nuestra hermana Emilia Castillo también. Claro que sí, estaremos intercediendo por su vida. Bendiciones, bendiciones en esta maravillosa hora de la mañana. Bendiciones, entonces viene a participar nuestro hermano Tomás Ocampo desde Honduras. Imagínense. Desde Honduras, desde Honduras, nuestro hermano. Tomás Ocampo con este lindísimo tema que se titula Valle de Lágrimas. Bendiciones, entonces. Y luego viene el consejo de la palabra. Dios las bendiga. Diez de la mañana y cincuenta y un minutos. La mañana y cincuenta y un minutos. Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Te has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es un fin de la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido en los presos Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al bote de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Gracias por ver el video 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 Y vamos a entrar a lo que es el consejo De la bendita y poderosa palabra del Señor Gracias por ver el video Hoy quiero llevarte Al libro de segunda de Samuel En el capítulo 11 Y su versículo 1 Nos dice la bendita palabra del Señor Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los samonitas Y sitiaron a Rabá Pero David se quedó En casa Mi buen Dios y Padre que estás en gloria Hemos abierto las páginas de este santo libro Con la buena intención Con la buena intención bendito Rey De poder glorificar tu nombre Porque en tu palabra podemos encontrar gracia Misericordia Fidelidad Y la restauración Para nuestra vida Le lo pido en el nombre glorioso Y maravilloso De Cristo Jesús Amén Y Amén Alabado sea Dios Amada iglesia Hoy quiero meditar bajo el tema Cuando el Rey Arroja su corona Según la Biblia nos habla Amado hermano Sobre un joven Que inició con mucha fidelidad A Dios Y tú ya te imaginas De quien es ese joven Que comenzó Siéndole fiel a Dios Y Dios Lo puso en el trono A que quiero llegar Amado hermano Es que muchas veces Al ser humano Se le olvida De donde lo ha sacado Dios Razón tenía el apóstol Pablo Cuando exhortó a los gálatas Diciendo Habéis comenzado En el espíritu Y habéis Acabado Acabado En la carne ¿Por qué? Porque amado hermano Porque David fue un hombre Pastor de ovejas Que halló gracia Adelante de Dios Y Dios lo puso En el trono Pero que podemos encontrar Amado hermano Amado hermano En este verso Cuando nos dice Cuando nos dice Que aconteció Al año siguiente En el tiempo Que salen los reyes A la guerra Pero David Se quedó En casa David David se quedó En Jerusalén Dice la Biblia Ah Que bonito el rey En el tiempo De la guerra David Se queda En Jerusalén Dice la palabra Y que nos aconseja Esta palabra Iglesia Que te aconseja Mi amigo Mi hermano Pastor Líder En esta mañana Es que muchas veces El hombre Cuando tiene que estar En la guerra Tiene que estar En la batalla Tiene que estar En la casa De Dios Se queda en casa Te vas a hacer Tu mandado Te vas a hacer Leña Cuando realmente Tienes que estar En la casa En la casa De Dios Aleluya Pero que dice Mucha gente Hermano evangelista Hermano Es que Dios Conoce ¿Cuál fue el fracaso Cual fue Amado hermano Después Amado hermano De ser un hombre Fiel a Dios Ese es el problema Ese es el problema David Un hombre Fiel a Dios En la niñez Cuidando Cuidando las ovejas Como decía Un hermano En cierta ocasión Señor Si tú me bendices Con una moto Yo voy a servirte Más Tal vez Más peor Sería Y Dios Le contestó Con aquella moto Y se puso A vender pan Aleluya Y que puedo Encontrar Yo en este Verso Número uno De aprend Debemos De aprender A administrar El tiempo Iglesia Aleluya Debemos De aprender A administrar El tiempo Porque hay gente Antes de culto A platicar A bromear Y no estoy En contra De esto Pero ya Cuando va a ser El culto Todo mundo Haciendo cola En el baño Todo mundo Quiere llegar Con el cabello Con el pelo Mojado A la iglesia Y ese es El problema Que no aprendemos A administrar Bien el tiempo Alabado sea Dios No aprendemos A administrar El tiempo Aunque el tiempo Es controlado Por Dios Pero también Nosotros Debemos De aprender A administrar El tiempo Un día Dijo Una Una hermana Ah No se sintió Nada La vigilia No pues Y llegó A las once De la noche Una hora Nada más Estaba Por eso Dice Ah es que No sentí Nada La vigilia Evangelista Como lo Como lo ibas A sentir Si llegaste A esa última Hora Aleluya Y por eso Aquí encuentro Que en el tiempo De la guerra Cuando salían Los reyes Perdón Era el tiempo De guerra David Se queda En Jerusalén Alabado sea Dios Y por eso Acá Yo puedo Encontrar Amado hermano De que no Debes de Quedarte En casa Ay es que Por el problema Cuando hay problema Amado hermano La gente Se va Para la montaña La gente Se queda Encerrada La gente Se queda En casa Como lo hizo David Ay los jóvenes Cuando lo deja El novio La novia Ya no quieren Salir de su cuarto Ya no quieren Salir de su habitación Hasta incluso Ya ni comer Quieren Si es pollo Ahí me invita Yo lo voy a comer Entonces Y por eso Acá Yo puedo Encontrar En la palabra Que en el Tiempo De guerra David Se queda En casa Aleluya Por eso Por eso Ahora Amado Hermano Y tú Conoces La historia David Por quedarse En casa Ah bonito El rey Paseándose En la terraza Del palacio Paseándose En lo alto Del palacio Y ahí Dice Y ahí dice La Biblia Que David Empezó A ver Aquella mujer Que se llamaba Bezabé La esposa De Urias Y tú Y tú Conoces La historia Manda Sus criados A llamarla A traerla Y resulta Amado hermano Que se acostó Con ella Y al poco Tiempo Le dice Bezabé David Te acuerdas De aquella noche Si claro Que me acuerdo David Estaba Contento David Estaba Feliz Cuando aquella Mujer Le dice David Estoy Embarazada Y David Empieza A pensar Como borrar El problema Y empieza A maquinar El diablo Su mente De David Amado hermano Como puede Echarle la culpa A su marido Aleluya Y tú Conoces La historia Número dos Que puedo Encontrar En esta Palabra David Cuidando Su reputación Y así Hay gente Hoy en día Amado hermano Predicando En una Plataforma Con cosas Ocultas Y no Que predicar Sea malo Lo malo Es Que la gente Ya no Quiere Obedecer A la Voz De su Conciencia Se no Quiere Reconocer En su Error Hay gente Que te dice Pero si yo No he hecho Nada Siendo Culpables Hacen 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 Como la Gallina Amado Hermano Cuando está Con el Gallo Amado Hermano Gloria al Señor Aleluya La gallina Después que el Gallo Amado Hermanos Se sacude Y como que no Pasó Nada Nadir No quiso Reconocer Amado Amigo Amado Hermano Si tú le Has fallado A Dios Hay una Conciencia Que a grito Te está Diciendo Traicionaste A Dios Traicionaste A tu Marido Traicionaste A tu Mujer Pero como Nadie Quiere Darse Por Vencido Pero como Nadie Quiere Reconocer Que van A decir De mi Si yo Tengo Ministerio Si yo Uso Corbata Si yo Hablo En don De lengua Que van A decir De mi Aleluya Y empieza David Y manda Llamar Y manda Llamar A Urias Y lo Empieza Y lo Emborracha Y le Dice Que es El mejor Soldado Hay Hay Palabras Bonitas Pero no Todas Las Palabras Bonitas Son Reales Son Sinceras Siempre Siempre Llevan Su Poquito De Veneno Y por eso Yo encuentro En la Palabra Yo encuentro Yo encuentro En la Palabra Que David Quiso Solucionar El problema Trayendo Trayendo Otro Otro El mayor Problema De los Problemas Es 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 Querer Solucionar El problema Trayendo Otro Problema Mi amigo Mi hermano Lo voy a Volver a Repetir El mayor Problema De los Problemas Es Querer Solucionar El problema Trayendo Otro Problema Ese es Lo malo Iglesia Y eso Le pasó Al rey David Por quedarse En casa Por mirar Lo que No tenía Que mirar Aleluya Número Tres Cuando No quieres Reconocer Tus Errores Reconocer El problema La falta El pecado Ante Dios Amado Hermano Rebequendo Sama Lama Es Una Bendición Este Valiente Ante La Presencia De Dios Hay Mucha Gente En Una Iglesia Danzando Hablando En Lengua Y Esto Es Bueno Pero Salieron Peleando Discutiendo Con su pareja Ah Que bonito Hay gente Que ni se Habla En la Comunidad En la Aldea En la Colonia En el Rancho En el Caserío Y así Bonito En la Iglesia Aleluya Gente 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 Con rencores En el Corazón Hay Gente Matrimonio Que ni en la Iglesia Se Hablan Pero Ahí Están Me Voy Con Él Me Voy Con Él Y Con Él Y Con Él Pero Quien Él El Vecino Tal Vez Otro Dice Ya Ya estoy Yo Me voy Para el Cielo El Cielo Tal Vez De tu Casa Porque así No creo Iglesia No creo Amigo Que Dios Vaya Llevarte Y lo Importante Acá Es Amado Hermano Es Reconocer Aleluya Pero hay Algo Que me Impacta Tanto La Palabra Del Señor Hay algo Que me Impacta En esta Palabra Como David No quiso Reconocer No quiso Ir a Dios Número Tres Como David Aquel Jovencito Fiel Pero aquel Adulto Que no Quería Reconocer Su Error Ah Bonito El Rey Con la Corona En su Cabeza Que lindo El Rey Con su Coronona En la Cabeza Como que No había Pasado Nada Pero como Él No quiso Ir En busca De Dios Ahora Dios Viene En busca De Él Y le Manda El profeta Datán Aleluya Y le Manda El profeta Datán Aleluya Y el profeta Le empieza A contar La historia Y dice La palabra Jehová Envió A Datán A David Vino A Él Y le Dijo Había Dos Hombres Una Ciudad Un Hombre Rico Y Otro Pobre Rico Tenían Numerosas Ovejas Y Vacas Pero El Pobre No Tenía Más Que Una Sol Una Sola Corderita Que Él Había Comprado Y Criado Que Había Crecido Con Él Y Con Sus Hijos Juntamente Comiendo De Su Bocado Y Bebiendo De Su Vaso Y Durmiendo En Su Seno Y No Tenía Como Una Hija Y La Tenía Como Una Hija Y Vino Uno De Camino Al Hombre Rico Y Este No Quiso Tomar De Sus Ovejas Y De Sus Vacas Para Guisar Y Había Venido A Él Sino Tomó La Aquel Hombre Pobre Y Preparó Para Aquel Que Había Venido A Él Entonces Se Encendió En furor David En Gran Manera Contra Aquel Hombre Y Dijo Adatán Mira Vive Jehová Que El Que Hizo Tal Es Digno De Muerte Y Debe Pagar La Cordera Con Cuatro Tantos Porque Hizo Tal Cosa Y No Tuvo Misericordia Entonces David Entonces Dijo Natán A David Tú Eres Aquel Hombre Así Ha Dicho Jehová El Dios De Israel Yo Te Ungí Por Rey De Israel Y Te Libré De La Mano De Saúl Ahí Voy A Dejar La Pal Mira Mira mi Amado Hermano Que Aprendemos De Este Pasaje Bíblico Muchas Veces Nosotros Cuando Vemos El Error De Otro Nos Molestamos Nos Da Rabia Pero Hay Gente Que Se Está Podriendo Por Dentro También David Se Enfureció Después De Escuchar Las Palabras Del Profeta Y Vive Jehová Mira Como Dice David Vive Jehová Que El Que Hizo Tal Cosa Es Digno De Muerte Ah Que Bonito El Rey El Mismo Se Estaba Condenando El Mismo Se Estaba Poniendo La Soga Al Cuello Y Molesto David Cuando El Profeta Le Dice Ese Hombre Eres Tu David Que Tremendo Iglesia Ahí es Donde David Donde Dios Empieza A Descubrir Su Pecado Tira Su Corona Al Suelo Y Es Ahí Donde Escribe El Salmo 51 En Adelante Dice Oh Mi Dios Ten Compasión De Mi Ten Piedad De Mi Porque Solo Contra Ti He Pecado Y Es Donde Llega Al Verso 10 Mira Como Llega Al Verso 10 Del Salmo 51 Dice Crean Mío Dios Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto Dentro De Ti Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Mi Amigo Que Lo Que Tienes Que Hacer Mi Amado Hermano Solamente Reconocer Ante La Presencia De Dios Dios Conoce Tu Error Dios Conoce Tu Falta David Tira La Corona Al Suelo Y Mientras Tu No Tires Tu Orgullo Mientras Tu No Tires Tu Envidia Tu Falta De Perdón Tu Machismo Varón No Vas A Poder Ver La Gloria De Dios David No Quería Reconocer Le Importó Escuchar La Voz De Su Conciencia Y Poner En Alto Su Reputación Que Es La Reputación Evangelista Yo No Entiendo Cuando Usted Habla De Reputación Cuando Hablo De Reputación Estoy Hablando De Lo Que La Gente Dice De Ti Sea Bueno O Sea Malo Esa 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 Pero David Decía Yo Soy El Rey Y Que Van A Decir De Mi Si Descubren Mi Pecado Por Eso Andaba Con La Coronona En La Cabeza Yo He Visto Escuchado A Mucha Gente Que En Su Oración Le Dice A Dios Quita Todo Lo Que No Te Agrada Pero Solo Durante El Culto Y En Su Casa Sigue Siendo Lo Mismo En La Ciudad Sigue Siendo Lo Mismo O Peor Todavía Por Eso Hoy Esta Palabra Mi Amado Hermano Porque David Llega A Decir Que Un Espíritu Recto Dentro De Mi Porque De Ahí Adentro De Ahí Adentro De Su Corazón De Ahí Adentro Del Corazón Salen Los Malos Pensamientos Sean Buenos O Sean Malo Dice La Palabra Oh Ramayza Aquí Al Amar Solá Ala Is Ahí Donde Te Encuentras En Esa Mañana Yo Voy A Orar Por Tu Vida Mi Amado Hermano Si Hay Alguien Que Quiere Aceptar A Cristo Si Hay Alguien Que Necesita Oración Yo Voy A Orar Por Tu Vida Nos Quedan Treinta Minutos Él Rababa Baes Rababa Baes Hay Un Estás Iglesia Ahí hay presencia de Dios, ahí hay presencia de lo alto, hay presencia divina, hay poder, hay gracia, hay bendición de parte de Dios. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Alabado sea Dios en esta mañana. ¡Jajaja! 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 ¡Oh Ravavavaisa Ravavavaisa! Ahí puedes llamar en esta maravillosa hora Te voy a dar los números en esta bendecida hora Para que puedas comunicarte, amado hermano 962 962-624-6189 962-624-6189 O al 38, la línea activo, al 38-23-91-68 Repito una vez más el número 38-23-91-68 Allá donde estás escuchando la radio sanidad y liberación Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios que te está visitando mujer Hay presencia de Dios que te está visitando varón Pastor que me escucha Has puesto atención a la palabra del Señor En lo que el Espíritu Santo me muestra Hay presencia de Dios en el 38-23-91-68 Ahí puedes comunicarte 38-23-91-68 Ahí voy a estar orando por tu vida Y Ramán Salamas y Rebequendo Por el poder de la palabra Y Ramán Saquialaba y Sama Si tú nos escuchas acá en México El 962-624-6189 Ahí puedes comunicarte En esta mañana Padre que estás en gloria Mi Dios amado Vengo clamando Amado Cristo de poder Dios amado Dios eterno de misericordia Por la vida de mi hermana Magdali señor amado Allá donde te encuentras hermana Magdali Yo puedo sentir una fuerza maligna Que se está oponiendo en tu vida Pero levanta tu mano Y se libre Se libre ahora Ahora por la palabra Y Rababa Kandalama Si Rebebequendo Sama Lama Ahí por la palabra Yo puedo ver un muñeco pequeño Que se está sonriendo de tu vida Que se está riendo de tu vida Pero ahora se quema Se destruye ahora Por la palabra Oh Ramaya Kandalama Si Rababa Kandalama Sama Búscame Dice el señor hermana Magdali Busca mi presencia Dice el Ramán Salama Y Ramaya Kandalama Ay Sama Lama Padre que moras en el cielo Vengo clamando también Padre Por la vida de mi hermana Loida Señor amado Allá donde se encuentra Bendito Cristo de poder Allá manifiestate Amado Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque hay poder Porque hay poder en tu nombre Mi Cristo de la gloria Allá hermana Loida Donde te encuentra Oh por la palabra Por el poder de la palabra Rebequendo Sama Kiram Man Salama Allá donde te encuentras Mujer en esta bendecida Ahora Por el poder Del Espíritu Santo Busca mi presencia Dice el señor Oh Rakanda Sama Lama Clamo también Padre Por la vida Mi hermana Gemima Padre Hermana Gemima Levanta tu mano Y Rama Y Akanda Lama Sama Lama Dios me muestra Que te has preocupado Mujer Y Rakata Lama Sama Rebequendo Pero dice el Ramán Sokia Lama Solamente confía en mi Dice el Rebequendo Y vas a ver De lo que puedo hacer Dice el Rebequendo Oh Ramá Y Sakanda Lama Si Rabá Y Sokita Lava Suanda Padre Vengo clamando Por la vida Mi hermano David Reynoso Padre Allá en Concepción Tutuapa Dios de la Gloria Allá Ramán Sokita Lama Sama Lama Ahora Por la palabra Vengo clamando Por la familia Niño Ordoñez Allá en Acacoyagua Padre en la ranchería Dios poderoso Allá en Acacoyagua Allá Rebequendo Sama Lama Por el poder De la palabra Han llegado Han llegado Por la vida Por la vida Porque yo soy Porque yo soy el que pongo Dice el Señor Y yo soy el que quito Hermana Emilia Allá Señor Allá Señor Amado Allá Señor Amado Allá donde se encuentra Por Natalia También Señor Amado Allá en Cancún Padre poderoso Irracanda Sama Irracanda Sama Irracatalaba Y Sama Lama Ahí por la palabra Allá en Acacoyagua Allá en Acacoyagua Clamo también Padre por la vida Mi hermano Mis Raíma Allá en Estados Unidos Padre Allá Ramán Soquita Lama Sama Lama Allá Ramá Y Soquita Lama Sama Lama Ahora se rompen Estas cadenas Por el poder De la palabra Solamente Confía en mí Dice Dios En esta mañana Irracatalama Sama Irrababa Candalaba Y Sama Lama Porque todo Está en mi mano Dice el Ramán Salama Irreve Y Soquita Lama Y no te imaginas De lo que yo voy a hacer Dice el Rebequendo Irracatalama Sama Lama Padre bendito Clamo por Dalia González Amado Dios Allá donde te encuentras Hermana Dalia En este momento Necesito que pongas Tu mano Sobre la radio Pon tu mano Sobre la radio Ahora Por la palabra Irracatalaba Sama Lama Fuera Todo espíritu De dolor En tu rostro Hoy se va Fuera Por la palabra Fuera Ahora Ahora Por la palabra Rebequendo Irrama Irracatalama 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 Pero ahora Pero ahora Por el poder De la palabra Se destruye Todo argumento Del diablo Toda filosofía Diabólica En el nombre De Jesús De Nazaret Bendito Cristo Bendito Cristo De misericordia Clamo por La vida De mi hermana Olga Señora López Señor Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Clamo También Padre Por ahora Señor Amado Allá Candalaya Samalama En el nombre De Jesucristo Y por el poder De la palabra Que vive Y permanece Para siempre En esta bendecida Y maravillosa Hora Allá Dios Poderoso Vengo Clamando Padre Por la familia Señor Amado Que nos Escucha Allá En Baja California Padre Allá En Tijuana Cordero Santo De misericordia Allá Señor Por mi Hermana Laura Padre Allá Señor Amado En el nombre De Jesús Por la familia Que está En Sintonía Allá En Tijuana Baja California Bendito Padre Allá Manifiestate Cordero De Dios Allá Ramán Soquitalama Conozco Lo que Anhelan Dice El Señor Pero Búsqueme En oración Y van A ver Lo que Voy a Hacer Dice El Señor Clamo Padre Bendito De misericordia Allá Por Lupita Castillo Señor Amado Allá Hermana Lupita Te ha Sentido Triste Ramán Salama Pero Levanta Tu mano Y se Libre Por la Palabra O Por la Palabra Clamo Señor Por la Vida Mi Hermana Mayra Señor Amado Allá Donde Se Encuentra Amado Cristo Allá Confía En el Señor Hermana Por el Poder De la Palabra Or Or Oracanda Samalama Y Ramán Soquitalaba Samalaya Por el Poder De la Bendita Palabra En esta Bendecida Y Maravillosa Hora Padre Clamo También Padre Por la Vida Dios Amado De mi Hermana Ida Velazquez Señor Amado Allá Antectitán Donde Dice Ella Hay Ramán Salama Hermano Evangelista Me Reconciliándote O Ramá Soquitalaba Si Ramán Soquialama Dios Me Muestra Mujeres Que Él Te Ha Entregado Algo Y Ramá Y Acandalama Si Ramán Saquitalama Pero Allá Donde Estás Mujeres O Ramán Salama Yo Voy A Hacer La Oración De Fe En Esta Mañana Padre Que Estás En Gloria Allá Donde Se Encuentra Tu Hila Velazquez Reconociendo Su Error Como David Lo Reconoció Hasta Que Tú Llegaste A Él Padre Allá Ramán Soquitalama Allá Hermana Hilda Allá Rebeizo Soquitalama En Este Momento Padre Bendito Perdona Sus Pecados Perdona Sus Faltas Como El Hijo Pródigo Señor Bendito Que Le Mataste El Mejor Becerro Y Pusiste Es Anillo En Su Dedo Así En Este Momento Presento La Delante De Tu Presencia Que Inscriba Una Vez Más Su Nombre En El Libro De La Vida Por La Palabra Orra Manso Soquitalama Soquitalama Padre Maravilloso Dios Amado Vengo Clamando Dios Eterno Dios Poderoso De Misericordia Por Mi Hermana Lady Señor Amado Allá Donde Se Encuentra Bendito Dios Poderoso Allá Remeizo Soquitalama Allá Dice También Pastor Tengo Dolor En El Pulmón Por Ramanzo Soquitalama Es Lo Que El Espíritu Santo Me Mostraba Desde El Inicio Del Programa Y Ramanzo Soquitalama Yo Muchas Vezes Te He Dicho Mi Amado Amigo Hermano Yo No Vengo A Decirte Mentira Dios Me Mostró Esa Persona Que Tenía Ese Dolor En Pulmón En El Hombro Y Ramanzo Soquitalama Y Aquí Reportándose Ahora Se Libre Por La Palabra Or Rascandalama Clamo Padre Bendito Dios Eterno De Misericordia Por Mi Hermana Flori Díaz Cordero Santo Allá Hermana Flori Pronto Va A Pasar Ese Proceso Que Estás Pasando Dice El Señor Urracandalama Si Rebequendo Porque Has Derramado Tus Lágrimas Dice El Señor Clamo Señor Por La Vida María Morales Padre Bendito En El Nombre De Jesús De Nazaré Urracandala Allá Sama Lama Dios Poderoso De Misericordia Allá Señor Amado Allá Donde Se Encuentra Dios Amado Donde Se Encuentra Tus Hijo Padre Allá Donde Me Están Escuchando Dios Amado Nueva 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 Esperanza San Martín Padre Bendito De Gloria Allá Donde Dice Estoy Enferma Pastore Por La Palabra Or Ramay Soquitalama Sama Tú Que Te Reportaste Allá De Nueva Esperanza Hay Una Tremenda Bendición Tú Que Me Estás Escuchando En La Radio Sanidad Y Liberación Hay Presencia Y Ese Dolor En Tu Cuerpo No Pasará Siete Día Te Dice Rebe Kendo Ahora Por La Palabra Fuera Por La Palabra Hay Presencia Hay Presencia De Dios Visitando Nueva Esperanza Por La Palabra Y Rabab Acanda Y Rabab Acanda Se Libre Se Libre Ahora Por La Palabra O Shakatalama Por Mi Hermana Mayra Mazariego Está Embarazada Urraman So Quita Lama Búscame En Dos Días De Sacrificio Te Dice El Espíritu Santo Urramaya Que Anda Lama Si Rebe So Quendo Clamos Señor También Por La Vida Mi Hermano Jeremia Por Su Suegro Padre Allá Rebe So Quita Lama Que No Puede Dormir Desde Hoy Dice El Señor Así Como Le Dijo Aquel Aquele Ladrón Desde Hoy Vas a Dormir Por La Palabra Y Rababa Canda Pero Solamente Cree Te Te Dice El Rebe Kendo Hurra Candalaya Sama Lama Gracias Cordero De Dios Por Esta Bendición Tan Grande Padre En El Nombre De Jesús Tú Que Necesitas Ese Trabajo Pon Tu Mano Sobre La Radio Ahora En El Nombre De Jesucristo Y Por El Poder De La Palabra Gracias Cordero De Dios En Esta Bendecida Y Maravillosa Ahora Bendito Padre Mi Alma Te Alaba Y Te Bendice Padre Poderoso Porque Tú Eres Grande Y Maravilloso Rey De Reyes Y Señor De Los Señores Gracias Espíritu Santo De Dios Mi Alma Te Alaba Y Te Bendice Padre En El Nombre De Jesús De Nazaret Am Am Y Am Am Alabado Sea El Dulce Nombre Del Señor Bendiciones A Nuestros Hermanos Y Am 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 Centrales De Estéreo La Voz De Jehová 93.3 FM Y A Nuestros Hermanos Sintonizándonos Allá En Sanidad Y Liberación Dios Les Bendiga El Número Personal Amado Hermano Para Nuestros Hermanos Allá En Sanidad Y Liberación Para Oración Para Agendarnos Puede Hacerlo Al 59 93 18 56 Esa La Línea Personal Tivo Al 59 93 18 56 Si su Llamada No Pasa Hágalo A Través De La Aplicación Del Whatsapp Ahí Vamos A Contestar Su Llamada O A Contestar Su Mensaje 59 59 93 93 18 56 Es La Línea Personal De El Ministerio 59 93 18 56 Es La Línea Personal De Su Servidor Mi Nombre Es Walter Soto Bueno Somos Originario De La Vía De Colomba Costa Cuca Pues Ahora Estamos Acá En México Amado Hermano Y Dios Bendiga Nuestros Hermanos Allá En Diferentes Lugares Por Coatepeque Por Champerico Por Retauleo Donde Quiera Que Nos Amplifique Donde Quiera Que Llegue La Potencia De Sanidad Y Liberación Dios Las Bendiga Recuerden No No Se Pierda La Próxima Semana El Próximo Programa De Cristo Rompe Las Cadenas Amado Hermano Los Días Jueves Días Jueves Amado Hermano De Diez Y Media A Doce Del Mediodía Dios Bendiga Nuestros Hermanos Acá En El Estado De Chiapas Dios Bendiga Bendiciones A Nuestros Hermanos También Que Nos Apoyan Las Columnas Dios Les Bendiga Mandamos Un Saludo Especial A Nuestro Hermano Jeremías También Allá En Estados Unidos Como Está Hermano Jeremías Bendiciones Gracias Ahí Y Le Bendecimos En El Nombre De Jesucristo A Nuestro Hermano Jeremías Allá Siempre Nos Ha Apoyado También Nuestro Hermano En El Ministerio Y Bendiciones Allá En Los Estados Unidos Si Usted Quiere Apoyar Este Ministerio Cristo Rompe Las Cadenas Llámenos Al 962 119 500 05 962 119 500 05 Si Usted Quiere Llamarlo Con Este Número De Acá De México Usted Quiere Hacerlo Desde Guatemala Puede Hacerlo Al 00 521 Esa Es La Clave En Guatemala El 00 521 Y Luego Escriba El 962 119 500 Es Ahí Donde Más Seguro Nos Va A Encontrar Amado Hermano Gloria Sea El Línea Personal El 962 119 500 05 Dentro De Breve Le Voy A Atender Su Comunicación Su Llamada Mi Amado Hermano Y No Se Pierda El Próximo Programa De El Día Jueves Próximo De 10 De La Mañana A 12 Del Mediodía Acá En México Para Nuestros Hermanos Allá En Sanidad Y Liberación De Diez Y Media A Doce De El Mediodía Ya Estamos Llegando Bendiganos Hermano Alex Bendiciones A todos Nuestros Hermanos Siempre Hemos Saludado A Ramoncito También Bendiciones Bendiciones Al Pastor De Sanidad Y Liberación Un Día Él Pasábamos Con Mi Esposa Por Ahí Bajo La Lluvia Y Bueno Él Cuando Decía Pues Que Bueno Yo Sé Que Quizás No Se Acuerda De Nosotros Pero Desde Acá Le Bendecimos En El Nombre De Jesucristo Y Bendiciones A los Que Nos Siguen Llamando Ya Dentro De Breve Voy A Atender Su Comunicación Para Nuestros Hermanos En Guatemala El 59 93 18 56 Bendiga También A los Que Nos Siguieron La Transmisión A Través Del Facebook Amado Hermano Dios Les Bendiga Bendiciones Ha sido Una Gran Bendición Poder Saludarles Desde Este Lugar El Día De Mañana Estaremos Por La Ciudad De Comal Lapa Allá Estaremos Amados Hermanos Y Dios Les Bendiga Bendiciones Amados Hermanos Y Es Una Bendición Repito Una Vez Más Y Por Última Vez Amado Hermano Nuestro Número Personal 59 Es El Número Tigo 59 93 18 56 Bueno Dios Bendiga También A la Familia Por La Zona De Chubá Mi Madrecita Dios Les Bendiga La Vida Nuestra Hermana Margarita También Por Ahí Dice Sintonizándonos También Bendiciones La Vida Nuestra Hermana Juanita Toditita La Familia Dios Les Bendiga Bendiga A Los Niños También Bendiciones A Walter A Keilita Y A Jonathan Bendiciones Allá Donde Nos Amplifican También Por La Zona De Chubá A Través De La Radio Sanidad Y Liberación Bendiciones Creemos Que Bueno Un Día Vamos A Estar Transmitiendo Desde Allá De Sanidad Y Liberación Vamos A Estar Presentes Allá Con Nuestros Hermanos Y Vamos A Enlazarlo Hasta Acá Con Nuestros Hermanos Acá En La Estéreo La Voz De Jehová En La Ranchería El Jocote Municipio De Motocintla Chiapas México Dios Te Bendiga Bendiciones Y Ahí Estamos A La Orden Mi Amado Hermano Puede Llamarnos A los Nos Escuchan Estados Unidos Llámenos O Escríbanos Al 962 119 50 05 Que La Gracia Y La Paz Y La Bendición De Ustedes Este Del Señor Este Con Cada Uno De Ustedes Dios Bendiga Te Saluda El Evangelista Walter Soto De La Iglesia Pentecostés Ministerios Unidos Acá En México Dios Te Bendiga Pero Originario De La Vía De Colomba Costa Cuca Guatemala Dios Te Bendiga Adelante Adelante Y Con Permiso Bendiciones La Venida De Cristo Está Cerca